Cazpacho de espárragos trigueros. Tiempo de elaboración 15 minutos. Dificultad fácil. Ingredientes para 4 personas. 2 espárragos, 2 huevos, 2 rebanadas de mago, diente y medio de ajo, 1 litro de agua, sal, vinagre y aceite de oliva. Freímos los dientes de ajo y los 2 huevos. A continuación, freímos el pan. Por último, freímos los espárragos, utilizando siempre el mismo aceite. Escurrimos bien el aceite con papel absorbente. Introducimos los ajos en una cuenca, añadimos un poco de sal y machamos. Posteriormente añadiremos las rebanadas de pan, el huevo y los espárragos y machamos. Corregimos de aceite si fuera necesario y vamos añadiendo muy despacio el agua, moviendo con la mano del mortero. Añadimos toda el agua y un poco de vinagre de vino. Ya tenemos terminado nuestro gazpacho de espárragos triguero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!